La Revolución W. Yandel Luritus Hey shorty ¿Cómo te va? Hace tiempo que no sé nada de ti No vas a creer si te digo que Mi mirada Aún no he podido olvidarme de ti Y siendo sincero No puedo olvidar tus besos marrados Ya por mi tiempo y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto La luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos se ha encontrado No puedo olvidar tus besos marrados Y la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos se ha encontrado Tú sabes de lo que yo te hablo Mamisito grave Arraba el papón de jarabe Lo rico ya sabe Dame un besito bien suave Toma la llave Toma la clave Apre el amor y que se empañen los cristales de la llave Te siento Me envuelvo Yo quiero de ti Tú quieres Y entonces apégate como el agua Hoy tu nombre me escapa A mí dame un besito y vámonos por el agua Tu doble U es machuca papua Guapa Te aporté yo te hecha con el agua No puedo olvidar tus besos marrados Y la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos se ha encontrado No puedo olvidar tus besos marrados Y la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos se ha encontrado Habla claro con la gente Anda, dile a cuántos chicos quién manda Llego el que me ablanda Y hoy ando por la banda Si te vas a dar el poco me lo arranca Muy sencillo, chula, si de marco el cuello me demanda Arranco, contra el que lleno es tu contrato El que tiene es mirado el banco Ahorita pa' que en este conflicto no es el banco Ándame de que si tú no estás aquí me atranco Lanzo, entonces hago un balance A mí de ti te la sogo pa' que enseguida se avance Si, con otro confianza pa' que de nuevo se lance Hace tiempo que no sé nada de ti No vas a creer si te digo que No puedo olvidar tus besos mamados Y la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo Y la luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos se encontrado Dos protagonistas, dos testigos Solo tú y yo sabemos lo que pasó W. Yandel, la revolución Oclavos y yo porcas Y el calor de nuestros cuerpos 완벽os Es el calor de los viveros Socialista papaom Y el calor Anthony Gracias por ver el video